Si hubo mucha gente que se ofendió, ¿qué pasó con la gente de Chihuahua? Cuéntame. Se ofendieron, pero la única que me importaba que no se ofendiera era mi mamá. Ella sí es de Chihuahua. Ella sí es de Chihuahua, yo no soy de Chihuahua, ella sí es de Chihuahua. Tú decís el DF, ¿no? Yo nací en el DF, pero tengo, tuve, o sea, tantos años que fui a Chihuahua, me sale, el acento de Chihuahua me sale muy bien. Como que todo el día, aparte, este es acento de Chihuahua fresa, además. O sea, porque todo el tiempo es como, o sea, como que hablan medio así, como que todas tienen un acento como para arriba. Entonces, todo el tiempo para hablar así y me sale muy bien. Entonces, todo el mundo piensa que soy de Chihuahua por eso. En la comedia, si tú eres la cosa o si estás muy cercana a lo que vas a criticar, es viable. O sea, yo no pude haber criticado a los de Culiacán, porque pues yo no soy de Culiacán y no conozco Culiacán. Pero pues sé tanto de Chihuahua que por eso. Y es una parte tan grande de mi infancia y de mi vida que por eso podía criticar a los de Chihuahua. Y los que sí lo entendieron dijeron, es que sí es cierto. Entonces, no sé de qué se ofenden.